En el pasado, el ferrocarril era el método de transporte más importante en México, por lo que a finales de 1883, las primeras vías comenzaron a llegar a lo que en ese entonces eran las orillas de la ciudad de Zacatecas. A medida que las colonias y asentamientos crecían, la mancha urbana fue alcanzando a estos caminos de hierro, haciendo que las vías férreas se mezclaran con el propio entorno de la urbe dentro de los mapas. Lo que fue en su momento las orillas de la ciudad de Zacatecas, pues hoy forman parte casi del centro de la ciudad, pero la vía del tren sigue conservando su ruta original. Esta situación ha traído una problemática en las últimas décadas, ya que tan solo en los últimos tres años se han registrado al menos 20 descarrilamientos en la demarcación, de los cuales 12 han sido considerados de gravedad, según Protección Civil del Estado. Ahorita ya obviamente el crecimiento ha venido rebasando, pero nos quedamos nada más con todo el tema de la vía férrea entre la ciudad, entre la misma mancha de, por ejemplo, Zacatecas-Guadalupe. La norma oficial mexicana 050 establece una distancia mínima de 15 metros a partir del eje central de una vía férrea para considerar el índice de peligrosidad con el cruce del tren. No obstante, los más recientes incidentes nos dicen que esta reglamentación no fue aplicada en las colonias que más han sido afectadas por los descarrilamientos. Entonces ahora, por ejemplo, si ya quisiéramos tener algún nuevo fraccionamiento cercano a las vías del tren, pues sí se tendría que ver todo ese tema de las factibilidades y que se respeten todo este tema del derecho de vía. Hoy en día, y derivado de la queja constante de la ciudadanía, se plantean diversos proyectos para mejorar las medidas de seguridad en las áreas urbanas, para así reducir el número de incidentes, aunque la solución de fondo sigue siendo cambiar las vías de su lugar establecido. Para eso necesitamos el proyecto, el proyecto ejecutivo, que la empresa se ha comprometido también a colaborar en realizarlo, para saber cuál es el costo, cuál es el tiempo, cuáles son todos los detalles y cómo es que se tendría que hacer. Aunque históricamente se demostró cómo las casas alcanzaron a las vías del tren, su relevancia es tan arraigada que su reubicación implica un proyecto ambicioso que no solo necesitaría una gran cantidad de recurso, sino bastante tiempo de planeación. Luis Ángel González, Meganoticias.